Hola, buenas amigos de los canarios, hola, buenas amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar el macho entre, como me lo habéis pedido, diferenciación entre machos y hembras. Es muy fácil, yo lo sé por dos motivos. Una es por la fisionomía que tiene el pájaro y dos por los rasgos sexuales que tiene. Esto es una pájara con su primero oído desetado, que tienen que estar cinco días, los 25 días tienen que estar, y hoy os lo voy a enseñar. Primero voy a enseñar un macho, el macho. Esto es un macho, lo llamo, es que me lo conozco también, y este macho fecunda a cuatro hembras. Igual que este macho, fecunda a estas cuatro, cuatro hembras. Lo vemos de perfil, que es mejor. Siempre el macho está en la forma del cuerpo y se diferencia porque, digamos, en unos 90 grados, unos 85 grados, el pene del macho está un poco inclinado respecto al cuerpo. El cuerpo y siempre está un poco inclinado. Mientras que vemos una hembra, que no hace diferencia que tiene palote ninguno. No se le ve pene, solo que se le ve muy ovalado. Esta es una hembrita y vemos el sexo de una hembra. Lo vemos sin más claro. Está completamente, la pájara está completamente redondeada, sin nada que le perturbe. Si tuviera algo que le perturbara respecto al eje, sería el pitorro. Sobre este ángulo, en ángulo recto, sobre el ángulo para atrás es hembra. De aquí para adelante siempre es macho. Y está la diferenciación entre macho y hembra. También se diferencia. Es muy fácil de ver. Vemos la pájara mucho más fina, muy fina, poca cabeza. Se ve muy fina, muy recta. Y mira el macho. ¿Cómo predomina la cabeza? Mucho más grande. Esto es también otra forma de diferenciarlo. Eso sobre todo cuando son jóvenes y no tienen los órganos sexuales desarrollados. Y ahí lo vemos. Así que hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de los timbrados. Chau. Chau. Chau.